Música Música Vamos a empezar con la primer máquina La que tenemos acá enfrente Se va el triciclo que tenemos acá enfrente Atención, uno de los dos triciclos Perdón, cuatro triciclos Música Música Atención, la princesa va a sacar Vamos con la princesa se va el primer patriciclo que tenemos enfrente rapidito número bueno, te cuento que es una niña es una niña que se va a llevar este patriciclo el número empieza con 5 y termina con 7 así que todos los que tienen el patriciclo se quedan preparados 6 el número dice 7 7 8 8 9 10 13 14 15 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 16 15 16 15 16 18 21 19 20 ¡Gracias!